Protección Civil de Chiapas informó que se registraron distintas afectaciones por las lluvias ocurridas en las últimas horas en el estado. En su cuenta de Twitter publicó que elementos de los municipios de Oxchuk, Unión Juárez, Francisco León, Tecpatán, Ixtapa y Copainalá brindaron diferentes servicios a la población ante daños ocasionados por las precipitaciones. La dependencia puntualizó que no se reportan daños materiales mayores ni pérdidas humanas después del paso de la tormenta tropical Amanda. Además, advirtió que la depresión tropical 3 se ubica 200 kilómetros al oeste de Campeche y 260 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos, Veracruz. El fenómeno hidrometeorológico indicó producirá lluvias de intensas atorrenciales en Chiapas, por lo que se activó la alerta verde.